Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes en el día de hoy. Muchas cosas que están ocurriendo. Nosotros, como ustedes saben, le hemos estado dando seguimiento tanto a Estados Unidos, al mundo entero, a Puerto Rico. Y aunque nuestra audiencia es mayormente en Estados Unidos y en Latinoamérica también tenemos gran audiencia, hay mucha audiencia sobre todo en el estado de la Florida que compone un 30% de nuestra audiencia total es del estado de la Florida y muchos de ellos son puertorriqueños que han estado pendientes de lo que está pasando en su país. Le damos la bienvenida a todos ustedes, le damos las buenas noches a todos ustedes para comenzar a analizar y también les anunciamos que en este análisis que vamos a hacer vamos a estar recibiendo comentarios a través de la página de Noticias Generación News. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra radio de Noticias Generación News y este análisis va a ser también colocado en nuestras plataformas de podcast, pero queremos tomarla en vivo para que ustedes puedan hacer comentarios sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Una de las situaciones que han estado diciendo algunas personas es que se está viviendo una crisis constitucional. El presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chat, dice que no hay tal crisis constitucional. Sin embargo, he escuchado diferentes opiniones, algunos entienden que la gobernadora mañana va a ser la secretaria de Justicia. Otros entienden que al haber estado en receso la legislatura o si la cámara aprueba, entra Pierre Ruiz y bueno, hay diferentes opiniones. Carlos Chardón, analizamos qué hora es en Puerto Rico y esto lo digo en el sentido de que no se sabe la hora que es, no se sabe ni la hora que es, Carlos. Mira, Ray, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con Tomás Rivera Chat que no hay ninguna crisis constitucional. La Constitución establece quién es el próximo gobernador. La licenciada Wanda Vázquez, ¿ok? Esa crisis es inventada. Cuando tú, Carlos, cuando tú dices, cuando tú dices si no se confirma, estamos hablando de si no se confirma este día viernes a las cinco de la tarde o si no se confirma en cualquier momento. Antes de las cinco. Ok, pero ya el Senado dijo, pero ya el Senado dijo que no lo va a confirmar mañana. Eso es correcto. Por consiguiente, hay dos alternativas. Una, de que al ser nombrado Pierluisi, secretario de Estado, por un gobernador... ¿Qué pasa? ¿De haber alguna duda sobre la propiedad, la adecuación de esto? Bueno, pues esto iría naturalmente como debería ir a una corte, a la Corte Suprema de Puerto Rico, que determine quién es quién. Carlos, va directa pregunta. ¿Va directamente a la Corte Suprema o tiene que ir primero a una corte de primera instancia? No, no, esto es Corte Suprema inmediatamente. Ok. Así que entiendo que tal cosa como una crisis... La crisis es cuando no se puede atender la situación bajo la organización existente. Bueno, entonces, si no hay crisis, el país está confinado a lo que decida Tomás Rivera Chávez. Tomás Rivera Chávez decidió, no voy a confirmar a Pedro Pierluisi. Antes de mañana. Bueno, vamos a ver... De lo que estamos hablando es, como te dije, dos alternativas. Una, de que se entienda, y acuérdate de la maldición aquella que es, tenga juicios y los ganes. ¿Te acuerdas de esa maldición? Uh-huh. Muy bien. De que se entienda de que al ser nominado Pierluisi secretario de Estado, este, y no estaban convocadas, no había en ese instante, no estaba la legislatura en función, en otras palabras, el señor Pierluisi es secretario, es gobernador interino. Eso es lo que hay. Claro, en este caso, la... Claro, lo que pasa es que él es secretario de Estado en este momento interino. Pero mañana... Claro, pero mañana a las cinco de la tarde, cuando el gobernador deje de estar en funciones, entra como gobernador la secretaria de Justicia, Juan Dabasque. No, 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 aquí hay una duda constitucional. Claro, pues, bueno, pues si hay una duda constitucional, entonces la palabra crisis constitucional cae. No, no, sí, sí, pero la crisis no empieza hasta las cinco de la tarde mañana. Claro, mañana, mañana, Wanda Vásquez va a decir, yo soy gobernadora, y posiblemente Pedro Pierluisi va a decir, no, 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 me toca a mí. Y ahí tienen que ir los dos a decidir quién es. Sí, entonces tú estás hablando. ¿Tiene solución? ¿Cuál es la solución? Acudir a la Corte Suprema que decida quién es quién. Ok, bueno, Carlos, antes de que sigamos, Anabel Romero nos escribe a prepararse. Esto es el comienzo de muchas cosas por venir. No será fácil. El señor tenga misericordia de la Isla del Cordero. También Freddy Jiménez envía saludos. Y Laika Pacheco también envía saludos. Ustedes, los que nos están viendo, pueden en este momento comentar a través de nuestra plataforma de Noticias Generación News en Facebook, en YouTube. Pueden también comentar o enviarnos mensajes de WhatsApp. Ya mismo voy a dar el número de mensajes de WhatsApp. Pero para los que nos están viendo, estamos analizando la situación que se está dando en Puerto Rico. El día viernes a las cinco y un minuto de la tarde ya Ricardo Rosselló no será más gobernador de Puerto Rico. Y ahora, antes, o sea, antes de salir, propuso al licenciado Pedro Pierluisi, ex representante de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y quien también fue ex candidato primarista, fue derrotado casualmente por el gobernador saliente Ricardo Rosselló. Ahora, el punto es, Carlos, en este sentido, Pedro Pierluisi, mañana a las cinco de la tarde, ¿va a ser el gobernador o no? Eso posiblemente lo determine la Corte Suprema. Claro, pero ya Wanda Vázquez mandó un mensaje donde dice yo no voy a renunciar. Yo si no se hace ningún acuerdo, mañana a las cinco de la tarde cumpliré con mi deber. Bueno, aunque ya con su deber, ¿cuál es su deber? Bueno, su deber es que ya, ya, ella, ella ya tiene la maleta hecha para mudarse a la fortaleza, Carlos. Eso no es deber, eso es de que está políticamente capacitada para hacerlo, y si se da la circunstancia, habrá de mudarse. Pero no tiene que mudarse. Vamos a ver lo que pasa mañana. Oye, mira. Ajá. El gobernador nombró, no nominó, nombró a Pedro Pierluisi como secretario de Estado. La legislatura no estaba en sesión. Por consiguiente, Pierluisi es secretario de Estado, bueno, se puede argumentar que estaba en sesión, estaba en sesión, pero él es secretario de Estado hasta que la legislatura determine que no lo es. Si va a pasar, no, no, si va a pasar juicio sobre él, en otras palabras, o simplemente no pase juicio, y entonces, a los 20 días cuando termine esta sesión, Pierluisi dejó de ser secretario de Estado. Claro, Carlos, ahora la situación es, y voy con la pregunta, pero antes Providence Durán nos escribe, wow, las marchas se irán a poner violentas. Este Rosselló está sembrando el odio y el coraje del pueblo. Él no le importa. El problema y dilema que está dejando, qué clase de familia. Ese, dice, qué clase de familia. Ese arrepentimiento, yo no se lo creo. God bless mi isla, dice. Providence Durán, todo el mundo nos puede escribir a través de la página de Noticias Generación News en Facebook. Ustedes nos pueden ver este momento y puede comentarnos también en YouTube, nos puede hacer comentarios. Carlos, la pregunta entonces es, mañana, este viernes a las 5 de la tarde, el licenciado Pedro Pierluisi, pues me imagino que él querrá sentarse allí donde le toca. O sea, él fue hoy acá al Capitolio a velar sus derechos, así que me imagino que mañana también él querrá sentarse donde él quiere sentarse, en la silla de gobernador. La pregunta es, a nivel constitucional, a nivel de la Constitución de Puerto Rico, a nivel, un secretario de Estado interino, ¿tiene todo el poder o no? Él no ha sido confirmado, Carlos. Tiene exactamente los mismos poderes que si fuera secretario de Estado confirmado. Ok, Carlos, voy ahora, yo, yo no soy abogado constitucionalista, pero voy, voy a un ejemplo, tú tampoco, pero voy a un ejemplo. Ok, Pedro Pierluisi es el secretario de Estado en propiedad hasta que la Cámara y el Senado digan lo contrario. Correcto. Eso quiere decir que mañana al que le toca ser gobernador es a él. Si la semana que viene... Es el argumento de muchas personas. Claro, si la semana próxima el Senado o la Cámara, o el Senado y la Cámara deciden colgarlo, entonces le toca a la secretaria de Justicia. Eso es correcto. Ok, tiene lógica el punto, o sea, él es... Bueno, Carlos, tú fuiste secretario de Educación y pues puestos como ese tienen que pasar a una vista de confirmación. ¿Qué se da en esas vistas de confirmación, Carlos? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Qué pasa? Espera, a ti te hacen cuantas preguntas hay, te piden entonces tu opinión sobre un montón de temas, y si pasas el sedazo, pues entonces te confirman. ¡Oh! Puede pasar otra cosa. Cuando a mí me nombraron, el presidente del Senado fue tan gentil, de decir, Carlos, aquí te conoce todo el mundo, vamos a distensar de la vista, y voy a bajar tu nombre, tu nombramiento por descarga, eso es lo que quiere decir que no va a vista. Ok. Eso no se va a dar ahora. Pero, pero, Carlos, ¿quién era el presidente del Senado? Tomás Iberaciano. Oye, pues entonces tú debiste haber sido el candidato a gobernador, ahora secretario de Estado. No, yo digo, yo no, yo digo porque a ti te conoce todo el mundo, pero, pero a Pedro Pierluisi también. ¿Qué tenías tú, Carlos, que en este momento no tiene Pedro Pierluisi como para que le digan, no, 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 tú sí vas a vista? La situación política exige que haya vista. Claro. En aquel instante no lo exigía. Y, 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 por otra parte, tú... La situación política, oye, del Partido Nuevo Progresista. Claro, por otra parte, tú no estabas retando una posición que quería Tomás Rivera Chávez. Correcto. Ahora... Ahora... De hecho, a mí me nombraron porque no había más nadie que quisiera la... Ok, bueno, Carlos, hay una... Hay una persona que está escribiendo aquí, vamos a... Pero antes, vamos a comentar, pero antes vamos a pedirle a todos ustedes que, por favor, compartan este video. Compartan el video, todos los que nos están viendo a través de Noticias Generación News, comparten el video. David Rivera dice, Para que gobierne Rivera Chávez o Wanda Vásquez, prefiero a Pierre Ruiz. Carlos, ¿no te suena eso como un... un... un mensaje de estos de... de consolación? No, no, no. No veo por qué consolación. Yo no creo que esa persona se está consolando. Sí, porque dice, para que sea Rivera Chávez o Wanda, prefiero a Pierre Ruiz. Bueno, pues, oye, cuando uno va a una votación, tú nunca... tú no siempre votas a favor de un candidato. Ajá. Un montón de veces tú votas en contra de un candidato y si solamente hay un candidato en contra del, pues entonces votas el que está en contra del. O sea, que un voto por Pierre Ruiz podría ser un voto en contra de Rivera Chávez o de Wanda Vásquez. Para... para mucha gente. Para mucha gente es una posibilidad. Porque ese es el mecanismo de voto, ¿ves? Así es que se vota. Ok, ok. Bueno, eh, Carlos, hoy el, el presidente del Senado criticó, no, no el presidente del Senado, el, el representante del Partido Popular, Aníbal José Torres criticó a Pedro Pierluisi de que haya ido a... en forma de reto al Capitolio. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? No es posible que no teníamos nada que decir. y como hay que ocupar el espacio, le pidió un comentario sobre cualquier cosa y él dijo eso. Pero no veo por qué iba a hacer un reto. Ahora bien, déjame yo tratar de pensar como él pudo haber estado pensando. si este señor viene acá, pues, se te pone un motín. Claro. Porque están con un motín. Así que eso pudiera haber sido. De hecho, Dalmau, Dalmau del Partido Popular, dijo que, que Pierluisi le había enviado un, un, había texteado a la gente de la prensa para que fueran, o sea. Pues mira, estas son cosas que los políticos hacen, el Pierluisi ahí está demostrando, mira, no le tengo miedo a nadie. Y algunas veces ese desplante es necesario hacerlo. En una ocasión, había un, un montón de gente protestando una acción que yo había tomado. Y entonces yo bajé a hablar con ellos. Y conmigo, por supuesto, bajaron un montón de ayudantes que pretendían estar allí para protegerme. Yo les dije, no, 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 te haces y ellos lo están protestando en contra de usted. No te están protestando en contra mía. Yo voy solo. Desplante es necesario hacerlo de vez en cuando. Claro, claro. Aquí estoy. Tienes algo que decirle. Claro. Bueno, Carlos, mientras eso está ocurriendo, y está ocurriendo eso en Puerto Rico, hoy el Washington Post, saca una nota donde dice que la administración de Donald Trump pondrá nuevas restricciones a los billones de dólares federales de la ayuda al desastre de la ayuda al desastre de Puerto Rico, de acuerdo con dos senior government officials. Dice que la decisión de imponer nueva seguridad a sobre 8.3 billones en el Departamento de Vivienda y Urban Development, también será puesta a 700 millones en fondos en Islas Vírgenes. Trump repetidamente ha dicho que Puerto Rico está creando presión a su administración, pero que él quiere dejar claro que en Puerto Rico no han sido muy claros con el uso de los fondos. O sea, lo que estamos hablando es todo esto que está pasando de que no hay gobernador en este momento, o que no se sabe, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el gobernador? Es lo que está creando esa inseguridad, ¿Claro, Carlos, o esto independientemente siempre iba a ocurrir? No, no, eso venía de antes. Ok. Eso venía de antes. Porque había cierta duda sobre si una cantidad tan grande de dinero podía ser administrada adecuadamente por el gobierno de Puerto Rico, que tenía una serie de problemas. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante lo dijo Trump mismo. Yo no quiero que este dinero que te estamos dando tú lo usas para pagar la deuda. El presidente lo dijo clara y directamente. Y yo creo que dadas los artífices que hay en los asuntos, vamos a llamarlo, de contabilidad, yo creo que el presidente ha hecho lo correcto. que encima de este, la comisionada o residente, la señora González, lo ha dicho, le doy la bienvenida a un escrutinio mayor y mejor de los fondos federales. Ok, yo sé que en otras palabras, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Por eso, miren, manden lo que ustedes quieran aquí. Y yo creo que eso es necesario porque yo conozco bien a Pierluisi y creo que Pierluisi es una muy buena persona, pero también por otra parte te tengo que decir que mucha gente que tiene alrededor, yo no le pondría la administración de los fondos de FEMA. Mira, eso hay que verlo cuando llegue. Porque este escándalo que ha tenido el gobernador en sí, el gobernador saliente, ha sido también como resultado de las personas que tenía tú alrededor. Sí. Que no hay gran diferencia, que Carlos, no hay gran diferencia. Cuando tú vienes a ver el muñequito, el muñequito con las cuerdas, con los hilitos que se maneja con los dos palitos desde arriba, ese es el único que cambia. Los que manejan el muñequito arriba, ¿puedo pensar yo que desde el 92 son los mismos? Es muy posible, es muy posible. Ahora, Carlos, quiero también leer algunos comentarios que nos están llegando en este momento. Fernando, el amigo Fernando González Sayas, desde Juana Díaz, que no fue el pueblo que me vio nacer, pero fue el pueblo que vio nacer a mi padre, y pues yo también hubiese querido también nacer allí. Fernando González Sayas dice, Tomás Rivera ya tiene el Senado secuestrado. Hay más comentarios, Carlos, pero quiero que me comentes sobre lo que dice Fernando. ¿Tiene Tomás Rivera Echad del Senado secuestrado? No sé si esa es la palabra. Mira, eso lo vamos a ver el martes y el lunes, cuando venga la vista. Bueno, lo que pasa es que nada más decir, el lunes es que vamos a hacer la vista. O sea, hoy no va a haber votación ya. No, 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 no. Esa es potestad exclusiva del presidente, que esté secuestrado o no. Ok, ok. Potestad exclusiva. Sí, pero él como que, como que, como, como no, como no ganó, se llevó el bate y la bola y nadie juega. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Todavía no sabemos, Ray. Ok, ok. Bueno, Carlos. Acuérdate que las decisiones que se tomen aquí son decisiones que van a afectar el futuro político de los que tomen estas decisiones. Así es. Bueno, Carlos Lourdes Alvarado dice, para que Pierluisi gane, tiene que tener votos este viernes. Si no votan, la mayoría no gana la gobernación. Eso es lo que estamos hablando, Lourdes, para explicarte que nosotros, hay una duda que la planteamos nosotros y que la han planteado varias personas. Y la duda es la siguiente. Lo que se está hablando es lo siguiente. Pedro Pierluisi es el secretario de Estado en función. Ante la ausencia de un gobernador, el secretario de Estado en función entra. ¿Qué sucede? Por supuesto que ese secretario de Estado tendrá que pasar por una vista de confirmación. Lo que entienden algunas personas es que si ahí lo cuelgan, entonces, ante la ausencia de un secretario de Estado, la secretaria de Justicia entraría como gobernadora. Pero, en efecto, al día de mañana, a las 5 de la tarde, va a haber en Puerto Rico un secretario de Estado. O sea, explicamos lo siguiente. Eso no es un puesto de una persona que se quede en su casa esperando que el director de recursos humanos le firme los papeles. No. Eso es un puesto y, en este caso, el director de recursos humanos sería el Senado y la Cámara. Este es un puesto que, una vez es nombrado en sesión de ambos cuerpos en receso, perdón, él entra automáticamente. Eso es lo que estamos hablando. Carlos, tú lo expliqué bien, ¿verdad o no? Sí, mira, una cosa interesante. Todo esto se acaba mañana. Sí. Escúchame. La Cámara le votó en contra. Claro, porque dicen también que si la Cámara, que si la Cámara le vota a favor, ya el Senado no lo puede colgar. No, no, no. El Senado lo puede colgar aunque la Cámara le vota a favor. Lo que pasa, hoy estaban diciendo que la Ley 7 que cambió, que presentó Jennifer, que presentó, lo dijo el propio Aníbal Acevedo Vila, la ley que se presentó con Jennifer, que fue aprobada por el gobernador Acevedo Vila, le daba potestad, tenía que tener la votación de dos o uno de los cuerpos. Eso es lo que estaban diciendo hoy. Sí, pero la Constitución dice de los dos cuerpos. Bueno, la Constitución va por encima de cualquier ley. Carlos, dice, dice Benjamín Sayas, Meléndez, el día 2 de agosto tiene que tiene que una vez el gobernador salga le toca a la licenciada Vázquez, dice Benjamín. También Freddy Jiménez hace una pregunta interesantísima, pregunta, si el gobernador puede arrepentirse de su renuncia y cuál sería la repercusión de esa decisión, Carlos. Bueno, si él se arrepiente, se queda ahí hasta que le formule cargo y lo declaren y el Senado entonces lo lo justicia. Pero él puede arrepentirse, él puede decir, bueno, en vista de que se ha atrasado el proceso de confirmación, oye, él no tiene ninguna excusa, él solo puede decir, no, 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 miren, yo no me voy en nada. Ok. Él dice, no me voy ya. Esto es todo lo que tiene que decir, no me voy. Ok. Pero, ajá. Porque ya lo que te diría, bueno, el gobernador, dígame. Dice Carlos J. Cirino, Pierruisi está confabulado con la Junta, junto con su bufete de abogados y fastidió a los pensionados. Mi opinión, Tomás Rivera Chat es la única opción que le queda a Puerto Rico. Quiero hacer un comentario sobre eso que dice Carlos Cirino. Y lo quiero hacer también Carlos en forma de pregunta. Porque dicen que la Junta fastidió a los pensionados. La pregunta es, ¿fue la Junta o fue aquel gobernador que agarró el dinero de los pensionados para ponerlo en bonos? Oye, esa es la verdad. Quien fastidió a los pensionados fue quien se puso a jugar con el dinero de los pensionados. Aníbal Acevedo Vila, el que está hoy en día en todos los canales tratando de darle dándole cátedra de sana administración a los políticos. Cuando ese fue el que agarró el dinero de los pensionados y los apostó. este es la realidad porque se puso a jugar con ellos. Bueno, dice aquí otra, pero aquí quiero hablar algo de Carlos Cirino. Hace un comentario interesante también que dice que Pierluisi está confabulado con la Junta. Carlos, Pierluisi era abogado de Onili Borges y Onili Borges era abogado de la Junta han presentado videos donde él aparece hablando con los principales líderes de la Junta ahí en algunas charras que dieron. Eso le crea un conflicto Carlos o verdaderamente como él dijo las lealtades pueden cambiar. Oye, vamos a un punto. ¿Cuándo es que se crea un conflicto de interés? ¿Antes o después que se dé? Después que se dé pienso yo. Ah, ¿se ha dado algún conflicto hasta ahora? No, ahora mismo no hay ningún conflicto de interés. No, porque él muy bien podría él muy bien podría cuando entre allí decir yo me voy a inhibir de todo lo que tenga que ver con la Junta y voy a crear a fulano de tal que va a ser el representante con la Junta. No, 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 te voy más allá. En el instante que él ya no es empleado del PP. Él renunció al caso ya. y no, no, ni uno resulta el caso y no es empleado del bufete. Por consiguiente ya no responde al bufete. Claro. ¿Dónde está el conflicto de interés? Eso es un buen punto. ¿Sabe el problema que hay aquí, verdad? Aquí por la politiquería que tenemos desde hace tiempo llamamos conflicto de interés a lo que pudiera, lo que podemos decir es posible conflicto de interés bajo unas circunstancias específicas. nosotros aquí no, no, eso es conflicto de interés. No, señor, el conflicto de interés no se da hasta que hay circunstancias específicas donde uno toma una decisión donde uno es juez y paz. Claro, el conflicto de interés se puede ver si de momento la esposa del gobernador se convierte en asesora principal de la junta de control fiscal. Eso, una cosa así. Correcto, y en este instante eso no podría darse. ¿Tú sabes por qué? Porque se le hiciste divorciado. Ah, ok, verdad que eso es otra. O sea, que va un gobernador sin primera dama. Así que la esposa del acuerdo se divorció es hermana del presidente de la junta. Carrión. Sí. Pero ahora no hay ningún conflicto interés porque están divorciados. Y el divorcio surgió antes de que estuviera todo. Ok. Bueno, vamos a ver Carlos en qué termina todo esto. Déjame ver si hay algún comentario. Dice OCM Caravallo Puerto Rico va a cambiar mañana y Guaynabo también. Dice esos son los comentarios que están dando. algún comentario final Carlos antes de despedirnos de este segmento. No, mi único comentario sobre lo que está sucediendo es como dicen abróchate el cinturón, ¿sabes? Espérate carro, eso de abróchate el cinturón, eso me suena como lo que dijo la amiga Rosemilia, manténgase en sintonía. Más o menos, abróchate el cinturón que pueden pasar muchísimas cosas. Bueno, espero que la sangre no llegue al río. No va a llegar al río, pero tenemos que estar preparados de todas maneras. Muchas cosas, Carlos, es que viste como tú eres, Carlos, me dejas con ese titular y yo no puedo esperar 24 horas. Cuando tú dices muchas cosas podrían pasar, eso implica hasta que el tío Sam mande a uno de sus ahí. No, ahora mismo no, se necesita un poquito más. El tío Sam no va a tener control de la isla. El tío Sam está mirando. ¿Te acuerdas en Ponce cuando decían guingli guingli está colgando? Sí. Góngolo, góngolo está velando. Si guingli se cayera, góngolo, góngolo, se lo comiera. Ay, mi madre. Bueno, Carlos, este, vamos a ver, hablando de guingli, José Cortés dice, Ricky se la jugó para quedarse. Él sabía que Pierluisi no lo iban a probar. Sabe que Wanda Vásquez no va para ningún lado. Él debió poner a alguien sin mancha política y con prestigio para que nadie pudiese rechazarlo. El único PNP sabio que cumple con eso es González Cancel. Ahí sí que ni el Senado ni la Cámara podían hacer algo para colgarlo. Dice José Cortés, González Cancel, el doctor Corazón. En algún momento, Carlos, pudo haber tenido posibilidades. ¿Por qué? Porque el proceso es un proceso político y el doctor González Cancel ha estado ausente de ese proceso. las probabilidades que lo nombran son casi ninguna. No, y más cuando él le tiró al PNP, ¿verdad? No sé. Sí. Bueno, dice Daniel López, Puerto Rico va de mal en peor, cuidado con la hambruna. Carlos, ¿tú crees que eso es posible a nivel de hambruna? No, aquí hay muchos cupones. Ok, dice Providence Durán, se debe dejar que el pueblo elija y quién puede, y quién puedan confiar el voto del pueblo. Mejor Jay Fonseca de gobernador que hace mejor trabajo que el mismo es gobernador. Bueno, habla Providence Durán de elecciones, pero la Constitución no lo permite, ¿verdad, Carlos? ¿El qué? ¿Unas elecciones nuevas para escoger un nuevo gobernador? No, no es posible. No es posible, o sea. Hay que esperar, hay que esperar al ciclo. Ok, bueno, esos son los comentarios que nos están dando, así que, Carlos, gracias por el análisis que nos has dado, ha sido excelente, como siempre, y mañana veremos a ver qué pasa en Puerto Rico. Y un placer, siempre es ahí. Claro que sí. Acuérdate. Ajá. El cinturón. Ajústese los pantalones. Vamos a ver. Mañana. Esto es algo que va a pesar de mucho político. Vamos, vamos a ver mañana. Gracias, Carlos, que tenga buena noche. Claro que sí. Ese era Carlos Chardón con nosotros en vivo analizando aquí en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón en Noticias Generación News. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. El año 2017 no fue a confirmar. Noticias Generación News con las voces que te informan. Noticias Generación News y José Gracias.